Hey, Madame Chris, Anaya Studios Hey, boom, Dinamita, S Records, mira Hey, hice mi vida un freeze, entregué parte de mí Pa' desahogarme y viví, fue cuando lo comprendí Pa' ganar hay que sufrir, si tienes dinero van a sonreír Y si no, solo te encuentras a ti Di el 100% de mí, me caí y volví Me paré y resistí, pero la envidia se volvió sutil Antes 200, ahora 1000, personas que hablan de ti Te saludan pero te quieren ver partir No le hice caso a mami, cuando decidió ir Más allá de las expectativas que encontraba en mí Ahora todo es por la moda, ahora matan por subir Si quieren éxitos a cosas de los que pelean un lío ¿Qué más te puedo decir? Yo moldié lo malo en mí Lo bueno lo tengo ahí, construyendo lo que dividí Al mundo decir, hablo lo que leo, aplico lo que leí Pero no crean que esto llego hasta aquí Si hay caminos sin fin, y de ellos comprendí Que no es lo que hables, ni lo que puedas oír Si a la hora de partir, todos deben prevenir Que para tocar el éxito no nos podemos dormir Ey, no nos podemos dormir A tantos les aplaudí, a otros les discutí Unos hicieron caso miso, otros dejaron fluir Se creyeron hostil, y fue cuando abrí La última gota de odio que en abril me bebí Para rapear a Ceti, un buen traslet construí Alimenté y cosí, con vino tinto comí Para el postre cedí, con las letras que emití Mi decisión elegí, después de tanto ascendí No me dejé diluir, me fui y aparecí Recargada al 1000% y al fracaso corrí De la vida aprendí, por eso fue que crecí La muerte tocó la puerta y jamás le atendí Si algún error cometí, yo solo quiero corregir No me quiero deprimir, quiero crecer y lucir No me pienso divertir, sé que a muchos se enmudecí Porque supe definir, de ser humano a maniquí Ahora mi tierra es fértil, buen sonido concedí Mi papel es ejercir, dime podrás digerir Aunque no pienso distinguir, porque ya yo discerní Los que hicieron bien y a los que aborrecí A tantos desconocí, que no me pienso interferir Tampoco digerir, los que se van a derretir Más bien yo asentí, y a muchos despedí Llevando al alfolí, pequeñeces de los que viví Se los dice la PRI 204 Gallardín My name, Cristonita Kir Anaya Studios F*** Anaya, que lo que